¡Gracias! ¡Gracias! A mí me han pasado cosas que yo no quiero que la gente me busque. Es algo muy pesado que escondo. Sí tiene que ver con sexo. Y... me hiere, me duele. Toda mi vida estuve siempre tras de un sueño. Tratando de encontrar la oportunidad. Adivinando cual camino tomaría. Ahora está claro como agua de manantial. Toda mi vida quise alcanzar las estrellas. Sé que el camino tiene entradas al andar. Y allá voy con la esperanza de la mano. Cuando tú te va mi deseo de llegar. Yo me rendiré. Yo lo conseguiré. Un saludo. Y allá voy con la esperanza. Yo me he quedado en el camino. Y allá voy con la esperanza de la mano. Sí, qué bonito. Y allá voy con el camino. Y allá voy con el camino. Sentir que me llevas en la mano, quisiera perderme en tu mirada Sentir que tu amor detiene el tiempo Llegar a ti, llegar a ti Como palomas de relación Yo necesito mi café antes Vimos el despertar de un nuevo día en protagonistas de novela Como ustedes saben, los chicos permanecen dentro de este estudio sin comunicación con el mundo exterior Se los graba durante 24 horas Y se forman actualmente tomando clases de distintas disciplinas Usted puede ver los mejores momentos de esta convivencia y de estas clases Como la que vio el profesor de expresión corporal Luis Roberto ¿Cómo están? Venga todo el mundo aquí por favor Ok, mi nombre es Luis Roberto Mucho gusto Y la razón principal por la que estoy aquí es que voy a trabajar con usted la expresión corporal Vamos a conocernos de adentro para afuera Nos vamos a acostar Vamos A cerrar los ojos Todavía no lo hagan Después de que cerramos los ojos Les voy a poner una música La cual los va a hacer Soñar Vibrar Sentir Pero en base a qué Va a tocarse Quiero que todos se toquen Su cuerpo Quiero que trabajen su cuerpo Vayan sintiéndolo Suave Imagínense en el mejor lugar que quieran estar Haciendo Lo que quieran hacer Nosotros tenemos vivencias Al diario Las cuales nos ayudan A que nos hacen remover nuestros sentimientos Que nos hacen Sentir Vivir Es una manera Es una de las tantas maneras Abro cuatro Hay dos cinco Última vez Y poco parejas ¿Ok? Música por favor Venga chao Cinco Seis Siete ¡Vájalo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vájalo! 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 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a darle el positivo a Yesenia. Quiero muchísimo por los referimientos de la clase, o sea, le transmitió lo que yo de alguna forma estaba pidiendo y estaba tratando de conseguir desde un principio, cumplió. Yo creo que a veces las cosas nos preocupan tanto que no dejamos, más bien que podamos expresar y realmente sacar más nuestro yo, ¿no? Entonces, este punto negativo se lo voy a dar a Planja. Nunca deben preocuparse más por las cosas, que de alguna manera nunca nos van a dejar nada bueno. No, 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 no. Tú me viste muy desconcentrada en la clase. Yo soy lo suficientemente madura para aceptar si no estaba concentrada, ¿sí me entiendes? O sea, listo, me lo merezco, no estaba concentrada, estoy, pero te lo juro, por Dios, que no lo sentí, o sea, yo dije, voy a entregar todo de mí, y lo entregué y participé, y sí me entiendes, o sea, traté de dar todo de mí. Pues, por eso no lo haces. Agarra. ¡Hasta si no es productivo, güey, güey! Ya, no es productivo. Me dejó agarrar, andá. Agarrala, ¿qué? Claro, ya, güey. ¿Qué dices, güey, güey, yo están? ¿Es verdad? Agárrame, señor. ¡Oh, no! plaza